La nueva película de Yalitza Aparicio Tal y como la escuchas, Yalitza Aparicio volverá a la pantalla a través de una comedia romántica donde actuará, tal y como siempre ha querido, una protagonista. La actriz oaxaqueña tendrá la oportunidad de demostrar su talento en una historia completamente distinta a la película que le dio la fama. Mediante una comedia romántica producida por una de las grandes plataformas de streaming, Yalitza Aparicio desarrollará el primer papel protagónico de su carrera. La actriz oaxaqueña que irrumpió en el cine al ser parte del elenco de la película Roma y cuyo desempeño frente a la cámara le significó ser nominada al Oscar en el año 2018, ahora tendrá la oportunidad de mostrar su talento en una historia completamente distinta denominada La Gran Seducción. Dicha aventura trata acerca de una pareja dispuesta a hacer lo que esté a su alcance para tener una mejor vida en su comunidad. La película fue grabada en Valle de Bravo, Estado de México, y se contempla que puede estrenarse próximamente. Previo a esta experiencia, Yalitza Aparicio tuvo una discreta aparición en una cinta de terror llamada Presencias, pero la historia no tuvo la respuesta esperada entre la comunidad cinéfila. Asimismo, la actriz de 29 años participó en un episodio de una serie de mujeres, lo cual le generó una nueva y gratificante experiencia para su carrera en la industria del entretenimiento, pues se debe tomar en cuenta que antes de trabajar en el cine, ella se desempeñaba como maestra de preescolar. Así que resulta, por más sobresaliente que en su momento la revista Time la haya nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, ahora tendrá que probar su valía como actriz protagónica en una película romántica. Bajo este planteamiento, a Yalitza ahora se le presenta el desafío de llevar sobre la espalda el peso de un papel protagónico al lado del también actor Guillermo Villegas. La película habla de temas importantes, mucho de las comunidades mexicanas y cómo hay que apropiarse de estas culturas. Es enriquecedor. Esto señaló el actor en el marco de la celebración del Festival Internacional del Cine en Guadalajara. En los últimos años, la actriz oaxaqueña ha logrado manejar a la perfección su fama, pues además de ser invitada a participar en algunos eventos de prestigio, consiguió que le dedicaran la portada de la revista Noir. Por si esto fuera poco, también es toda una celebridad de las redes sociales, pues gracias a los contenidos que comparte, suma actualmente más de 2.3 millones de seguidores. La gran seducción se alejará por completo del estilo que mostraba Roma, debido a que esta nueva cinta dirigida por Celso García presentará una historia cómica que se centra en los habitantes de un pequeño pueblo costero llamado Santa María del Mar, quienes en los últimos años han sufrido un gran cambio debido a que la industrialización del lugar terminó con la actividad económica y llenó de desilusión a los pobladores. Esta película mostrará cómo el destino de los habitantes de este pequeño pueblo puede cambiar cuando ven la oportunidad de que una empacadora de pescado se instale en ese lugar.